Buenos días a todos. A todos, a todos, a todo el público y sobre todo, una vez más, buenos días, Samsung. Cumplimos con esta, la quinta edición de Samsung Ego. Ego, un proyecto creado por IFEMA que lleva 20 ediciones, lleva 5, apoyado por una marca como es Samsung. Una marca que a todos nos suena lo que es tecnología y que sin embargo apoya hasta el final y de corazón un proyecto como este dedicado a los jóvenes. El Samsung Innovation Project, como lo vamos a ver, es algo espectacular de cada año. Como esto es muy aburrido de hablar, voy a darle la palabra a Celes y a volver a decir gracias, gracias Samsung. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tuka. La verdad, gracias Andrés. Nos sentimos súper cómodos en este evento, en este proyecto, en esta idea genial que es apoyar la moda, apoyar la cultura, apoyar a los jóvenes. Y la verdad es que, pues eso, nos llena realmente de orgullo. Tengo que felicitar a todos los jóvenes diseñadores que van a desfilar durante el día de hoy. Creo que vamos a ver cosas maravillosas y en concreto a María Bruch, ganadora por el concurso presidido por el comisario Andrés Averasturi, que creo que nos va a sorprender en unos segundos. Desde Samsung, que es una compañía volcada en la innovación, simplemente decir que tiene todo el sentido del mundo poder estar aquí y poder colaborar. Y bueno, los jóvenes, pues sois los que nos vais a proveer de energía en el futuro. Un futuro que no está tan lejano porque muchas de las cosas que hemos visto en las películas se van a poder plasmar y las vamos a poder vivir dentro de muy, muy, muy poquito. Simplemente deciros que dentro del próximo año o año y medio vamos a sacar de todos nuestros laboratorios un montón de cosas que esperemos que os gusten y que os sorprendan. Así que, de nuevo, agradecer a IFEMA, a KUKA, a Inovision Project y sin más le voy a dar el micrófono a Andrés. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por venir. Recordaros que, junto con Samsung, lideramos esta convocatoria de Inovision Project, con la que dotamos con 10.000 euros, Samsung dota con 10.000 euros al ganador para que pueda desarrollar el proyecto. En este caso, la no María Blu y el que nos estamos en el estudio. Gracias. Gracias. Aplausos Aplausos Atención, por favor. Para el siguiente desfile se han utilizado seres vivos extremadamente fotosensibles. Cualquier contacto con la luz podría adaptarlos. Rogamos a nuestro público y fotógrafos se ascengan de utilizar el flash hasta que la luz de la pasarela se haya encendido completamente. Muchas gracias. Gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.